Quédate hasta el amanecer, que esperaba un canto, hasta el amanecer Y este juego, juego, con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábadas las sentemos, mira lo bien que nos entendemos Nosotros lo hacemos, quiero, quiero, que de la caja paseo al cielo Y yo te vayas porque me puedo, mira lo bien que nos entendemos Cuando vas a morir Y si es cuando cambie, me quedo con tus caderas Viene la cosa más linda de esquina a esquina, de abajo arriba Escucha el sabor a la tina, se siente que no pasan las horas Y este juego, juego, con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábadas las sentemos, mira lo bien que nos entendemos Nosotros lo hacemos, quiero, quiero, que de la caja paseo al cielo Y no te vayas porque me puedo, mira lo bien que nos entendemos Nosotros lo hacemos, juego, juego, tu sonrisa el fuego que me mata Venerlo, si bien lo bien que te dice que no pasan las sentimientos Tú hace y haces que sentirlo Venga y fa conmigo desde el momento Ay yo me quedo, me quedo, me quedo Con tus labios me quemo, quemo Hasta las sábadas las sentamos